Y si My Permissions, como expliqué en otro vídeo, era interesante para revocar los permisos que habíamos ido concediendo a distintos sitios web para registrarnos por nuestra comodidad. Este otro también es muy interesante porque son suscripciones que hemos podido ir haciendo a blogs, a sitios web o a servicios que haya por ahí por internet. Claro, esos servicios normalmente te bombardean con newsletters al correo electrónico, lo que está como mal llamado spam. No es spam porque en un pasado nos hemos suscrito a ese servicio, entonces ellos tienen derecho a informarnos de sus mejoras, actualizaciones, etc. Pero podemos llegar a aburrirnos. Mucha gente lo que hace es decir, esto es spam. Bueno, con eso le estamos penalizando a ese sitio web, entonces lo correcto sería de suscribirse. Entonces con esta aplicación, con este sitio web que se llama Unroll.me, aquí tenemos la URL, Unroll.me, te saca una lista de los lugares a los que estás suscrito. En mi caso es kilométrico porque estoy todo el día navegando por internet. Entonces, pues aquí podrías desuscribirte de una forma muy rápida. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que haya sido de tu interés. Échale una ojeada a los sitios a los que estás suscrito y decide si mantener la suscripción o anularla. Un saludo.